Laura Bozzo ya no tiene escapatoria. La Interpol ha puesto una alerta mundial para dar con el paradero de la íntima amiga de los Fujimori, quien está atravesando el momento más crítico de su vida. En 195 países se busca el paradero de la conductora de televisión, quien deberá comparecer ante la justicia mexicana. ¿De qué se le acusa la autodenominada abogada de los pobres? ¿Qué relación tiene Bozzo con el dictador peruano Alberto Fujimori? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Le llegó la hora. La Interpol ha dado una alerta roja mundial que abarca 195 países contra la neoliberal conductora de televisión Laura Bozzo, la misma que defendiera férreamente a la procesada por corrupción Keiko Fujimori. La ex conductora de Televisa se negó a recluirse de manera voluntaria al penal de Santiago en Ciudad de México, lugar donde reside hace varios años, por lo que la Interpol no ha tenido más remedio que pedir su aprehensión internacional. Bozzo es acusada de evasión de impuestos luego de que estuviera ligada a la ilegal venta de un inmueble embargado por Hacienda, que ascendería a 627.500 dólares americanos, dinero que la conductora pretendió eludir. La presentadora de los third show ha agraviado su situación, por lo que es considerada prófuga de la justicia, ya que no se ha sometido al procedimiento legal en México y, sin dar explicaciones, ha pretendido escapar a un sin rumbo conocido. Dado que la Interpol ya anda tras sus pasos, es evidente que solo es cuestión de días para que la ficha roja que han puesto sobre su cabeza dé con el paradero de la neoliberal y pueda ser llevada a la fuerza a los tribunales que ha pretendido evitar. La autodenominada abogada de los pobres ha pretendido imitar a la otra neoliberal como Janine Áñez y ha justificado su evasión a problemas de salud. Además, ha pretendido una condescendencia de parte de las autoridades al anunciar que un encierro solo alteraría sus problemas sanitarios. Lo que se debe pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdeme, escribió la conductora desde su aislamiento voluntario y además dejó en claro que nunca irá a la cárcel, ya que pretende que su proceso sea llevado en libertad. Bosso aún no repara en el daño que le ha causado al fisco mexicano y se siente en la capacidad de elegir cuál modelo carcelario le gusta más. La Interpol ya se ha pronunciado y su captura sería solo cuestión de horas, con lo que la amiguisima de Keiko Fujimori pasaría un buen tiempo tras las rejas. Pero Laura Bosso y los arrestos no son un capítulo reciente. Cuando vivía en Perú, se coludió con el gobierno del dictador Alberto Fujimori y participó en las llamadas cortinas de humo, favoreciendo el mandato actual a cambio de millonarios agradecimientos. Bosso tuvo que someterse a la justicia peruana cuando pensaba abandonar el país y además de una reparación civil, tuvo que purgar prisión domiciliaria, debido a estar en el mayor escándalo de corrupción de Perú. Como es previsible, la presentadora no pretende pasar por el mismo trauma carcelario y está evitando a toda costa someterse a la justicia y prefiere vivir sus días como prófuga sin sentimiento de culpabilidad por la evasión de impuestos. No es novedad que Laura Bosso esté siempre ligada a la política, debido a su conexión con las personas a las que busca influenciar desde su tribuna televisiva para favorecer a los mandatarios neoliberales. Es con ellos con quien la conductora mantiene un estrecho vínculo que no solo pasa por la amistad, sino también en lo económico como sucediera en el 2002 con el dictador Fujimori, razón por la que Bosso tuvo que huir del país luego de su liberación. La abogada vivió a sus anchas y llenó su billetera durante el mandato del dictador peruano teniendo periodos de gracia y exhortando a la población para evitar levantarse contra el que consideraba un presidente idóneo para las necesidades de Perú. Es por ello que es obvio el apoyo de Bosso para con Keiko Fujimori, la hija del dictador a la que defendió a capa y espada, quien también tiene procesos judiciales como la conductora y con quien comparte líneas políticas. Tal vez en un eventual gobierno fujimorista, Laura habría decidido retornar al Perú, ya que es conocida su práctica de evadir la justicia y refugiarse en países donde tengan afinidad con los líderes políticos. Bosso le ha jugado sucio al país que la cobijó y de la que sigue, y dice sentirse nacionalizada. Ha decidido una vez más no pagar impuestos y buscar el camino fácil de evadir responsabilidades económicas y ahora pretende echarle la culpa a su contador. La presentadora, al sentirse acorralada por la justicia peruana y luego de perder toda credibilidad por la población, tuvo como primera idea posicionarse en Miami, pero le fue negada la visa en varias situaciones, por lo que no le quedó más remedio que irse a México. Bosso pudo someterse a la justicia y evitar que el caso se complique, pero decidió huir, como suelen hacerlo sus amigos neoliberales cuando se sienten perseguidos por la justicia, que siempre regresa para cobrarles lo adeudado. No hay prueba médica que salve a Bosso de la cárcel, ni que su abogado presente alegatos de depresión, ya que el juzgado tiene que manifestarse y revisar los casos, sea cual sea la condición del acusado. Como el propio ente internacional de policía criminal lo garantiza, nadie escapa de su ficha roja y Bosso no será la excepción. Las deudas se pagan en los países soberanos como México y tras su captura deberá rendir cuentas a la patria que dice amar. Es así como la mayoría de criminales neoliberales buscan escapar de la justicia alegando problemas de salud como Áñez o un malentendido legal como Bosso. Lo cierto es que tiene mucho que responder y más pronto que tarde estará frente a los tribunales mexicanos. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar